Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para ser de mi amor Es que no sé por qué cuando todo me piensa en usted y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para ser de mi amor Es que no sé por qué cuando todo me piensa en usted y te quiero comer, te quiero comer Yo me tiro para la disco esta noche para tomar, pasar la brin y escartarme de la realidad Y pido un trago, pido todo para llevarme a la arena que me escute para la oscuridad Voy camino a la salida y me preguntan un tema, yo le digo si mamita aquí no pasa nada La noche estamos otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio flantera y me lo subas en la taramán y fe Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio flantera y me lo subas en la taramán y fe Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para ser de mi amor Es que no sé por qué cuando todo me piensa en usted y te quiero comer, te quiero comer Un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando Va a comprar, sin contar con la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando A mí me excita que ahora vente de tu cuerpo, quiero sentirle esta persona fue por en tu Te he abrojado esto en este sentimiento, sin que yo te deseo Ya la quiero ver, esa mujer que a mí me dio placer, no me lo subas en la palama de fe Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer que a mí me dio placer, no me lo subas en la palama de fe Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Me voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después Para hacerte mi amor, es que no sé por qué Cuando tu boteza en tu piel te quiero comer, te quiero comer En sesión, Digi Murciano Digi Murciano